Ya está dentro de los cuatro de los jornales. Eran las 6 y 45 de la mañana, aún no había iniciado el día sin carro y este era el panorama que se veía de la ciudad desde el centro de control de tránsito. Los conductores aprovecharon para hacer uso del vehículo particular antes de que empezara la medida, pero a las 7 otro era el panorama. La movilidad mejoró de manera notable. Maravilloso porque ayudamos a que la ciudad se oxigene y ayudamos ante todo con el medio ambiente. En el día sin carro en Medellín, el amarillo fue un color predominante. Para los conductores de taxi, la jornada significó ganancias adicionales a las que tienen en un día común. Resulta buen trabajo y la ciudad muy descongestionada para trabajar. A la hora de llegar a tiempo al lugar de destino, los ciudadanos le apostaron también a pedalearse la ciudad. La bicicleta particular y las del sistema en cicla fueron protagonistas. En el día de hoy se incrementó en un 90% tanto con los usuarios que tenemos matriculados y más los usuarios que no están siempre utilizando el sistema. Los motociclistas, quienes no tenían restricciones, estaban felices, pues en el día sin carro tuvieron mayor libertad para trasladarse. Muy bueno. Están las vías despejadas, puede andar uno sin ningún impedimento. Los conductores de buses y el metro de Medellín fueron fundamentales también en la movilidad de los ciudadanos. Los pasajeros aseguran que llegaron más rápido a sus lugares de destino, pues los trancones disminuyeron. Bueno, sí es, porque mira la tranquilidad. Sin embargo, hubo quienes se quejaron, pues consideran que es una medida que debe aplicarse con mayor rigor. Debería ser general y debería ser con motos, como en Bogotá, y no que es que a este alcalde le da miedo. En las vías la jornada se vivió con tranquilidad. Fueron 45 puntos de la ciudad en los que se ubicaron agentes de tránsito para el control y que los ciudadanos cumplieran la medida.